Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclor Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrata con él Porque el folclor es del campo Bastante lamentable Que en ese festival No se oiga mencionar El nombre de Luis Piter Si con Francisco el hombre Vinieron a formar Sentirte la cordeón La historia si lo dice De Rey Alejo Durán El pueblo quedó encantado Con colayo lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforma el pueblo ha de seguir Si les tropean sus aires Si les tropean sus aires vallenatos Y exigen que sean honrados Si desde luego el pollo no vieron salir De las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo va llenando Que siempre lo ha sido volver a ser ruedo La tierra de Pedro Castro Orgullo va llenando Y justo ha lastimado El pueblo consejero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrán palabras pa' exigir Que la verdad es un barranquillero Que el nuevo rey es un barranquillero Gracias por ver el video.